Buenas tardes. Bueno, vamos a comentar las dos últimas animaladas de la señora Ayuso. O sea, resulta que esta señora crea una oficina del español, porque claro, el español está muy amenazado en Madrid. Ya se sabe todos que en Vallecas se habla osquera, como decía mi amigo Antonio Mautor. Bueno, y pone en su cabeza a Toni Cantó, claro está. Bueno, y dice esta señora que esto que no es un chiringuito, porque es algo que se ha creado expresamente para Toni Cantó. ¿Me puede explicar la señora Ayuso qué formación tiene el señor Toni Cantó? Es filólogo, no sé, qué formación tiene ese señor para llevar algo tan importante como un instituto del español. Teniendo en cuenta que aparte tenemos el Cervantes y la RAE, pero bueno. Bueno, no sé, ¿puede explicar? Porque a mí si me dices, hombre, no sé, si lo que queremos es poner un actor famoso, pues pongamos a alguien culto. Pongamos a Pepe Sacristán, pero claro, este es rojo. Entonces no se puede poner al brujo. Podemos poner, por ejemplo, también, que es un buen actor, porque coño, este también es rojo. Porque casualidad que la mayoría de los actores que tienen un poco de cultura sean rojos, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, aparte de esto, aparte de esto, resulta que esta señora ahora se acierra a 41 centros de salud y va a vacunar en el Santander. Sí, sí, en el Santander. O sea, vas allí, te vacuna y te dan un juego de sarténes, un DVD. O en el Corte Inglés. O sea, de puta madre. O sea, cerramos 41 centros de salud y vacunamos en el Corte Inglés y en el Santander. O sea, surrealista total. A ver, yo entiendo que esta señora se ha presentado a las elecciones con un papel en blanco, ha ganado y, sinceramente, normal que se crea la reina del mambo y que haga lo que le sale de ahí. Con toda su razón, porque ella se presentó con un programa en blanco. Pero es que que al resto nos tome por gilipollas ya no.